Radio Universidad, 82 años. Voy a me dar un fervoroso y emotivo saludo a Radio Universidad por sus 82 años de funcionamiento y está festejando de una manera positiva por el bien de la Universidad a través de sus programas que emite Radio Universidad y que son programas generalmente culturales. Mi más felicitación a Radio Universidad, vuelvo a repetirlo, por sus 82 aniversarios y que sigan los éxitos adelante. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.